¿Cuándo eras niño, pensaste alguna vez que iba a haber tanta violencia como ahora? No, la verdad no. Cuando yo era chiquito no había tanta violencia como hay ahora. Más bien los niños nos dedicábamos a estudiar y a trabajar, pero no pensábamos en esas cosas. Tú eres reportero, ¿no? ¿De qué? ¿De Milenio? De Milenio Diario y de Milenio Televisión. ¿Y cómo qué escribes en Milenio? Escribo lo que pasa cada día. Se llaman crónicas. Entonces todo lo que hacen durante todo el día, yo lo escribo, lo que da que se publica en el periódico. A veces también sale en la tele. Y también entrevisto a la gente que sufre violencia. Publico las entrevistas. Acompañando a Sicilia, para la caravana. La caravana, la caravana, ya no la pueden parar, porque ya viene, porque ya viene, porque ya viene, por justicia y dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!